me acuerde que traigo la cámara pequeña la xiaomi y puedo entrar a filmar no quiero sacar la grande la panasonic me llama mucho la atención y con esta pequeña pues más disimulado de hecho entré y algunas cosillas y dije lo voy a grabar encontré es una mac con la barra es la primera vez que la veo siempre que vengo aquí checo las max son todos los playstation vr que tienen 300 como 340 dólares el más barato es este 280 dólares son mis playstation y ahorita ya puedes ver también los la cantidad de nintendo switch que tienen antes no los veías y ahora ya los tienen también estos el family computer y son caros nintendo switch también son usados pero los compras al precio de uno nuevo todas estas son las consolas que tienen y para los coches los estéreos navegaciones porque la razón por la que me regresé a filmar fue por esta tienen esta mac pro de core i5 8 gigas ssd 256 con la barra por cerca de 1400 dólares del 2016 recuerdo que ésta cuando era nueva estaba cerca de los 2000 dólares esta versión y quiero comprarme una para editar los vídeos nada más que la razón por la que no lo he comprado es porque pues son caras y trato de buscar algo barato y es la primera vez que veo una de estas de este modelo con la barra a este precio pero ahorita tengo la del xp es 13 si vendí si vendo esa entonces me puedo comprar esta sólo que voy a hacer es voy a vender la xp es 13 y a ver si la alcanzó a vender antes de que vendan esta no creo que la vendan muy pronto lo que voy a hacer es voy a checar los precios en yahoo auctions en las subastas y ver más o menos en cuánto se van parece que está bien cuidada y viene con todo 8 gigas es suficiente core i5 me gustaría que fuera el core i7 pero estamos hablando de acerca de los dos mil dólares que otra cosa tienen por aquí si eres de las personas que viajas bastante y necesitas tener dos pantallas mucha gente compra de estas una de estas sobre todo si editas vídeos es algo súper útil el tener dos pantallas para estar editando monitores ahorita tengo el del el el monitor el curviado el que es extra largo pero aún así necesito uno más a la hora de estar editando antes tenía dos monitores cuadrados y me eran útiles tiene una macro aquí de las clásicas cuesta 700 dólares 100 8 gigas saben que para qué se me antoja tener una de estas simplemente por el destap el tower tener dos de estas ponerle un vídeo arriba y hacerla una mesa de café y ya ya es viejita tienen esta imac por 400 dólares core i5 4 gigas ahora vamos a una de mis acciones favoritas que son las cámaras pues parece que hoy no tienen algo bueno tienen gopros la 4 por 200 50 dólares tienen la 3 por 160 dólares lentes vinoculares lentes bocinas bose yamaha instrumentos musicales se saben o déjenme checar si tienen micrófonos aquí es la sección de los micrófonos no no veo nada interesante el día de hoy esta es la sección de junk basura que no te dan no te dan garantía por todo lo que veas aquí son baratos pero la mayoría de las cosas funcionan más que nada que les falta algo o que están en malas condiciones como rayadas así no la gente aquí en japón pues es algo delicada con este tipo de cosas que están en malas condiciones como rayadas de cosas es por eso que los rebajan así tan tanto para que la gente se anima a comprarlas y mucha gente que es sobre vendedor que vende cosas en yahoo actions viene y trata de encontrar lo mejorcito los compran y los suben a las subastas en yahoo y los venden yo vengo casi cada semana y siempre me encuentro a las mismas personas y te das cuenta cuando son revendedores van a pensar que yo soy revendedor y de hecho la gente que trabaja aquí ya me conoce porque tenemos viniendo aquí un buen tiempo ah chiquense eso es lo que les decía tienen dos cascarones de las imac bros aquí y estas son de junk basura 500 550 dólares quad core amd de hecho esto no está tan mal tiene esta otra a ver cuánto cuesta esta es más barata de 490 dólares 4 cores 4 cores en una macbook air por 100 dólares prácticamente macbook air le falta el ssd tendrás que comprarse no para que funcione pero por 100 dólares una macbook air no está nada mal digo para surfear el internet por qué no 100 dólares macbook air solamente cuestión de ponerle el ssd y listo ok vamos aquí atrás tienen más cosas de basura junk cables partes muchos accesorios de juegos no aquí son aquí en esta vitrina tienen audífonos todo de audio tengo un buen tiempo viendo esta calavera y se me antojó pero se me hace un poco cara por eso no la creo comprar pero me gusta tiene dos bocinas aquí atrás bluetooth aquí he comprado yo varios que tengo en la casa de hecho tengo un par de estos sony semi profesionales los utilizo cuando tengo que editar videos con mejor audio aquí en esta área en esta vitrina tienen todo lo que son los juegos portátiles lo que es junk basura algunos de estos funcionan o les faltan baterías o le falta el manual cosas así por el estilo la pantalla está quebrada estrellada lentes también cámaras cámaras canollas controles nintendo wii u por 98 dólares mucha gente sobre todo aquí en tokio le gusta ir a el golf recuerdo que yo compré una bolsa de bolas de golf cuando yo daba clases de inglés y le ponían números para hacer juegos con los niños y de esa manera aprender a hablar el inglés cosas de bateos ya se viene la temporada de que la gente empieza a comprar todo esto para irse al mar skateboards todos estos chica la bicicleta de vez en cuando tienen aquí otra en buen precio pero son caritas 330 dólares por esta de hecho no está nada mal 330 dólares creo que yo pagué casi lo mismo por la mía tienen una giant cuánto cuesta esta wow esta giant cuesta como mil cerca de 1200 dólares por esta fibra de carbón y así está súper ligerita ya snopsy como no camping y de aquel lado tienen la ropa usada mucha de la ropa que tienen aquí es barata y en buenas condiciones y encuentras también ropa de marca hasta eso zapatos y por último vamos a checar que es esto para los que siguen el canal recuerdan que compré un proyector y de vez en cuando lo uso para ver películas no sé cómo se diga el screen para el proyector tengo una pero realmente no es un screen para proyectar imágenes es simplemente el screen para que no entre luz adentro del cuarto pero encontré esta por 20 dólares lo único que está grandísimo ya es una pantalla se ve que está en buenas condiciones pero se me hace bastante grande creo que si fuera como por aquí la compraría porque el proyector no proyecta tanto mala suerte creo que ya tengo muchas cosas voy a dejar de comprar tantas chucherías super scope super nintendo las cosas que aquí son basura en otros lados es tesoro la gente las busca que es esto una batería los cables controles del nintendo wii nintendo wii pizza bueno pues yo ya terminé aquí de ver ya que están g-shocks alguien en los comentarios preguntaba sobre los relojes g-shock aquí en las tiendas de segunda mano puedes encontrarlos tienen estos varios modelos g-shock 50, 60 dólares creo que el más barato que veo es de 40 dólares este negro tiene este otro más clásico 100 como 100 dólares todos estos son g-shock ahí está para quien preguntaba relojes g-shock ya ven que sigo los comentarios no sé que tan caros sean los g-shock en sus países he escuchado que son algo caros los originales porque también hay los copia y yo tenía una copia hace mucho pero yo no sabía que eran caros yo no sabía que son caros aunque bueno 50 dólares por un reloj no se me hace muy caro a mí me parece como que un reloj caro es como los 300 ya 400 dólares citizen yo recuerdo que tenía un reloj que era citizen creo o seiko mark ice watch estos no los conozco si les interesa un gucci también tienen gucci ahí mark jacobs que es no sé no son las personas como que le gustan mucho los relojes de hecho tengo un reloj un poco más formal que me lo regaló mi mujer con la familia de mi esposa cuando yo le propuse matrimonio a ella y le di el anillo ella me regaló un reloj y la hermana de mi esposa cuando mi concuño le propuso matrimonio a ella también ella hizo lo mismo y también la mamá de mi esposa hizo lo mismo con su papá vamos a entrar aquí al conbini eso es todo por esta ocasión gracias por haberme acompañado no olviden hacer click a la campanita para que reciban más notificaciones cuando suba yo videos aquí en este canal cuídense y nos vemos en el próximo bye no 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 no